Hay un poco de tensión e intranquilidad ante la visita del presidente Felipe Calderón Hinojosa a Puebla para precedir el desfile conmemorativo a la batalla del 5 de mayo, ya que las autoridades poblanas tienen previsto incluso registrar a personas, es decir, a ciudadanos comunes, que aparezcan sospechosos en la zona del desfile. Esto lo informó el secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas. Desde luego que vamos a reforzar vigilancia, como ustedes saben, a nivel nacional, pues está la ola de violencia y no queremos encontrarnos aquí con alguna sorpresa, así que va a haber revisión preventiva a mucha gente. Cuando logren los cuerpos de seguridad captar ahí a alguna persona sospechosa o a un vehículo, se procederá desde luego a su revisión. En este sentido, el secretario explicó el itinerario que tendrá el presidente de la República, acompañado por el anfitrión, el gobernador Mario Marín Torres, y autoridades locales del Estado de Puebla. El señor presidente, desde luego que llega a las 9 de la mañana, para presidir la jura de bandera en el mausoleo de Ignacio Zaragoza, a los conscriptos, el horario, como ustedes saben, a las 8 de la mañana, es cizamiento de la bandera en el Zócalo de la ciudad, a las 9 de la mañana, arrancaremos en el mausoleo de Ignacio Zaragoza, y el acto oficial se llevará a cabo. Ahí, posteriormente, adelantamos el desfile, el desfile va a iniciar a partir de las 10.30 de la mañana, y culminará 12.15, para proceder posteriormente en la 25ª zona militar, a una representación de la batalla del 5 de mayo. Al respecto, el secretario de Gobernación detalló que en materia de seguridad habrá, en total, cuatro arcos de seguridad detectores de metales, uno de ellos instalado en el mausoleo de Ignacio Zaragoza, y tres más en la zona cercana a la tribuna, donde estarán las autoridades, esto es, en la zona dorada, donde estarán las autoridades estatales y el primer mandatario de la nación, todo coordinado con 2.300 elementos policíacos que estarán pendientes de cualquier eventualidad que se registre durante esta celebración. Informo para Oro Noticias, Diana López.